Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, aquí estoy fuera de la iglesia, estoy aquí en mi casa, haciendo este pequeño video, amados hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y así poder, amados hermanos, informarles que este día, a las 10 de la mañana de este día domingo, hay culto y alabanza para nuestro Señor Jesucristo, y es así, amados hermanos, en la cual cada quien nos sentimos contentos, pues, por lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, y así, amados hermanos, alabar y glorificar al Señor es fundamental para nuestra alma, para nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra carne, esta carnita soberbia, que es lo que, en realidad, está en contra de la voluntad de Dios, amados hermanos, pero, doy gracias a Dios, por su misericordia, por su gran amor, que todavía los juicios de Dios no han llegado, y el día que llegan es porque van a haber señales, la iglesia ya no estará, el Espíritu Santo mucho menos, y la gente va a pedir oír palabra de Dios, van a tener hambre y sed de oír palabra de Dios, pero, ya eso no se les cumplirá, porque la iglesia ya no está, ni el Espíritu Santo, por lo tanto, amados hermanos y amigos, ¿verdad?, hay que recibir a Cristo en vida, porque el muerto ya no tiene nada que hacer, ya no hay nada que hacer, por eso es que en esta hora yo les invito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que busquen un lugar a donde irse a reunir y escuchar palabra de Dios, ustedes con su Biblia y el que le está predicando también con su Biblia, es que Dios les bendiga, amados hermanos, el tiempo está corto, Cristo viene y viene, no se detendrá, y si así no fuera, pues la vida también se acaba, viene la muerte a cada uno de nosotros y no sabemos la hora ni el día, ni día ni hora de la muerte, y mucho menos de la bendida de mi Señor, que Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, bendiciones.